A ver, ¿qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? El día de... Dale abuelito a la tarjeta, China. Dale abuelito a eso. ¿Ya? Sí, sí. Mami, pero no se ve. ¡Cóngale! No se ve mi papá. ¡Cóngale! Mírame esto. Ya lo vamos a probar. No tiene pila. ¡Cóngale! ¡Mírame qué, mi amor! ¿Eso qué? Eso, un amplificador de audio para el tablet. ¡Guau! ¿Para lo que me compraron o para el teléfono? Para el tablet. A ver, China, y dale eso a abuelito. Bueno, y para el teléfono también, porque... Eso es para abuelito. El plug. ¡Dáselo! Es para el iPhone también, oye, ¿qué papá? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¡Mírame! Una parte es mío, una parte es mío. Ok, todos creen que tienen el mejor abuelo, pero se equivocan. Mira. El teléfono santo y el teléfono es ella. ¿Qué dice adentro? El mejor abuelo lo tengo yo. Feliz día del padre con mucho cariño. Espérate, enséñala. Mira. Y esta es el mirandito, mira. Este es mirandito de la firma de Coca-Cola. ¡Ey, ey, mira! Esto está picante, ya se lo gobió. ¡No! ¡No! Ya le he visto un poquito. ¡No! No le dejes eso. ¡Abo! ¡Abo! Eso es picante. A ver, China. ¡No! 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 ¡No!